Buenos días, hoy es 6 de octubre, estoy en la semana 15 más 3, supuestamente, y vamos de camino a la ginecóloga que vamos a, pues eso, a la revisión, a que nos hagan la eco y a ver qué tal está la gordi y a ver cómo ha crecido, si seguimos estando de la misma semana de gestación o no, digo seguimos porque ya sabéis, somos un equipo, la baby y yo. Llevo desde el lunes a tres días con una congestión a saco que me dura hasta mediodía, luego por la tarde tengo bastante menos, pero me paso toda la mañana estornudando, con picor de nariz, de ojos, y bueno, los típicos síntomas, rinitis, no puedo respirar por la nariz, lo típico de cuando tienes alergia, que no sé si es que será alergia de verdad, porque yo es verdad que nunca me he hecho las pruebas de alergia, pero sé que tengo alergia sobre todo a los acalos del polvo 100%, y algo más estacional también tengo que tener, porque normalmente en primavera me solía dar también brotes de alergia, pero no sé a qué, pero ya no sé si es alergia real o es un síntoma del embarazo, porque leí que era normal, sobre todo a partir del segundo trimestre, tener como síntomas de congestión, de estar resfriada o tener alergia durante X semanas, que luego se iba, o incluso hay gente que lo mantiene hasta el final del embarazo, así que nada, no sé cuál de los dos motivos será, pero en fin, que estoy así, y por eso tengo esta voz gangosa, me cuesta respirar y todo eso. Bueno, pues ya he vuelto a casa de la eco, Juanjo ya se ha ido a trabajar al restaurante, y nada, ya está trabajando toda la mañana, y ahora que he parado un momentito a hacerme un bollete, que tenía, digo voy a contarles un poquito qué tal la eco, y nada, ha ido todo súper bien, nos han dicho que, bueno, pues que está todo bien, que las medidas, la talla, todo genial, y nada, se le veía súper bien todas las manitas, los dedos, Juanjo y los huesos de las piernas, o sea, los increíbles, se movía un montón, ha hecho como un gesto con la mano súper guay, que parecía como que estuviera saludando, no sé, ha sido muy emocionante, porque al final, pues eso, yo sigo sin tener mucha barriga, que ahora os la enseño, bueno, entonces, apenas, bueno, se escucha el ruido de fondo de niños así y tal y tal, es porque hay un cole justo debajo de casa, y entonces ahora están en el patio y se oye todos los días a los niños ahí jugando, así que nada, que eso, que me apetece un montón esta ecografía, porque es como el único momento en el que vuelvo a ser consciente, y como que la veo, veo que está bien, veo que se mueve, porque claro, entre que yo todavía no tengo mucha barriga, entonces yo visualmente, o mirándome, pues no soy consciente, no la siento todavía dentro, cómo se mueve ni nada, aunque todavía es pronto, evidentemente, entonces como que es el momento de, no sé, de verla y de volver a ser consciente de que está ahí dentro conmigo. Y bueno, he actualizado el diario del bebé que os comenté en el primer blog, en el resumen del primer trimestre, y ya he puesto fotos de todas las ecografías y tal, menos la primera que la tengo ahí enmarcada, como os enseñé, y la verdad que está súper guay ver cómo ha ido cambiando, no sé, es que ya es una gordi, una gordi muy preciosa, es un bollito precioso, un bollito re choncho, y nada, yo me encuentro súper bien, lo que os he dicho, mucha congestión y alergia desde hace tres días, hoy cuando me he levantado y me he sonado, también me salía un poquito de sangre, pero bueno, que lo normal, y por lo demás yo me encuentro súper, 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 súper bien. Hoy, pues nada, como todos los miércoles voy a Pallim, esta tarde, que yo voy un día sin un día, ¿no? O sea, voy tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, normalmente. Espero poder retomar el blog y contaros que ya la he notado, que ya la he sentido, que ya he notado algo por ahí dentro, y que es que de verdad tengo unas ganas de ese momento, porque todo el mundo me dice que es tan bonito, que es tan emocionante. También me han dicho que al principio no me espere, que evidentemente, en plan, pues lo típico, como un movimiento de verdad, como un movimiento de algo, sino que normalmente es como al principio burbujas, que eso es lo que me han dicho, que es el siguiente. Nada, eso os voy a enseñar la barriga y ya está, y os iré contando más cosillas. Pues eso, esta es mi barriga. De frente sí que me lo noto más, porque es como que se nota que ha sobresalido, ¿no? De como yo tenía la barriga y que se ha ensanchado toda la parte de la cintura y de la cadera, y por eso pues no me viene ninguna parte de abajo de mi ropa, pero eso, de perfil, pues no se nota mucho. Hay un abultamiento, evidentemente, pero que tampoco es una barriga, ¿sabes? Que voy vestida y nadie se da cuenta, evidentemente, de que estoy embarazada ni nada de nada. Porque yo voy así con el, por ejemplo, el chaleco este, bueno, el pantalón este de aquí, que no me lo ato, pero sí me subo la cremallera, porque el botón no me llega bien. Pero veis, yo así, para que quito el zoom, y así nadie, absolutamente, pues pensaría que yo estoy embarazada, porque no... Ay, perdón, estoy de puesto por fuera. Porque no se nota apenas. Así que nada, que eso, que todavía no tengo una barriga muy prominente, pero bueno, todo llegará. Que voy a seguir trabajando y nos vemos. ¿Qué tal? Bueno, hoy estamos a 16 de octubre, sábado, y nada, llevaba bastantes días sin coger la cámara y grabaros y quería actualizaros un poco y enseñaros también unos detalles que me llegaron hace un par de semanas y que yo os enseñé por Instagram, pero así aprovechaba y os los enseñaba por aquí también y os contaba el nombre de la bebé, porque, bueno, por Instagram ya lo conté, evidentemente. Así que para las que no me llegáis por Instagram, que os invito a hacerlo, porque allí la verdad que pues os la actualizo mucho más a diario y estamos más al día, digamos, porque es mucho más instantáneo, pues eso, por allí ya os lo conté. Quería también contaros a las que no tenéis Instagram o no me seguís por allí. Bueno, bienvenida al salón porque hay más luz y así también puedo estar sin las manos ocupadas para enseñároslo. Y bueno, eso, una chica, una seguidora de Instagram, Claudia, me contactó para decirme que tenía junto con su madre una tienda de accesorios, de complementos infantiles y que le apetecía tener un detalle conmigo y que eligiera, pues, la tela. Antes nada, yo elegí una mantita y un bastidor personalizado con su nombre. Elegimos, Juanjo y yo, esta mantita con estos dibujitos de playa. ¿Veis? La marca es esta. Se llama Margaritas Room. Y eso, y luego puedes elegir también el tipo de tejido de manta. Si lo quieres así más, en tejido gofrado, que es como más ligero, o polar, que es más calentito. Pero bueno, como ella va a nacer para primavera, pues, elegimos el finito. Y también puedes elegir el color del tejido interior. O sea, puedes elegir entre diferentes colores. Y bueno, la verdad que es una monada. Bueno, es más grande, ¿vale? Es el doble. Y luego, el bastidor personalizado con su nombre. Y así ya la podemos llamar por su nombre. Elegimos este y se va a llamar Bolivia. Y bueno, pues esto. Es un nombre que a Juanjo y a mí nos encanta. Que de hecho, pues, en algunas preguntas y respuestas de hace más de un año, me acuerdo que me preguntasteis por Instagram nombres de bebés que me gustaría y tal. Y bueno, este estaba en mi lista 100%. Y este lo teníamos súper claro. Elegimos esta tela. Como con motivos marinos, la ballena, las foquitas, todos los corales. El nombre en tono así como rosa tirando a lila. Y los pompones. Y bueno, parece chulísimo. Que ya sea como su primer detalle, su primer regalo con su nombre. Y nada, eso. Para que supierais también cómo se llama. Y me hace ilusión enseñarles. Y nada, Juanjo se está duchando que nos vamos a ir al hospital a conocer a la bebé de su prima. Nació ayer de madrugada. Y eso, tenemos muchas ganas de conocerla. Así que os vamos a conocerla por fin. Y la verdad que la he visto a un vídeo y es súper bonita. Es que es preciosa, súper redondita. Con una naricita preciosa. Un montón de pelo. El pelo súper oscuro. O sea, es que la verdad que parece una muñeca. Así que nada, con muchas ganas de conocerla. Y luego nos iremos a cenar por ahí. También os tengo que hacer como un haul. A ver, cuando me llegue, que me falta un paquete por llegar. Entonces cuando me llegue de vesca, os hago como un haul aquí improvisado también. Que hace mucho tiempo que lo hago un haul. Y así os enseño las últimas cosillas que me he ido comprando para poder vestirme ya con mi cambio de cuerpo. Que tampoco tengo una súper barriga. Pero bueno, ya mi ropa evidentemente. Hace semanas que no me cabe. Y estoy ya en esa época de transición que entre el entretiempo. Que ya es verdad que luego vas a las tiendas y está todo de invierno. Todo jersey, abrigo, está. Entonces eso es imposible ponértelo aquí. Porque estamos a 25 grados todavía. Y que lo mío no me viene. Lo de las tiendas no me lo puedo comprar. Porque hace mucho calor todavía. Entonces hay una etapa de transición que voy tirando con lo que puedo. Que os quiero enseñar las últimas cosillas por si os sirve. Que sé que también hay muchas que estáis embarazadas de más o menos las mismas semanas que yo. Y me preguntáis también por dónde me estoy comprando la ropa. O qué tipo de ropa me estoy comprando. Y os voy a enseñar la barriga. De frente es así que no se nota mucho. Y de perfil... Así. Ahora mismo estoy de... Mañana hago 17 semanas. Y... Y nada, eso. Hello. Bueno, estamos a 22 de octubre. Es viernes. Me he arreglado porque he quedado con mis amigas para cenar. Y os quería enseñar el look porque la verdad que mola un montón. Es muy año 70, 60, 70. Y además también aprovechar para enseñaros que me estaba poniendo el aceite de las piernas porque voy con vestido corto. Mirad. Voy con este vestido. Está súper nublado y muy poca luz, porque está todo el día lloviendo. Este vestido que tiene este estampado como un pavo real. No sé, a mí me recuerda a eso. Así muy setentero con el cuello así un poquito Perkins. Y luego lleva aquí la abertura con la hebilla en cada lado. Que por cierto, Olivia está aquí... haciendo acto de presencia. Y eso, que me estaba poniendo el aceite para las piernas que yo utilizo. Este de Freshly y el Golden Radiance Body Oil que fijaros, o sea, ya... me queda la mitad. Este es el segundo envase que utilizo. Huele súper, súper bien. No deja nada de sensación grasa en la piel ni pegajosa. Eso te puedes vestir luego una vez que se absorbe, no mancha la ropa. Y luego aparte lleva un montón de aceites vegetales que ayudan a nutrir la piel, a tratarla, a prevenir estrías, celulitis... Y esto me viene genial porque me lo pongo también todas las noches después de la ducha en todas las zonas para la prevención de estrías. Es decir, en el pecho, en la barriga, en los glúteos, en los muslos. Y es una maravilla. Pues que luego te deja eso como un acabado súper doradito en la piel que fijaros, os lo voy a enseñar así pero para que lo veáis. Fijaros. Uf, es que huele tan bien. De verdad, huele muy, muy, muy bien. Y fijaros la diferencia de la pierna a esta. O sea, es que justamente hoy no es el mejor día. Pero veis que esta tiene como un acabado más doradito y esta más mate. Pues eso. Y deja la piel súper hidratada durante todo el día, porque yo me la pongo por la noche y al día siguiente todavía hasta que me voy a la ducha la tengo súper suave, súper hidratada y yo tengo la piel muy, muy seca. Así que nada, este os lo recomiendo un montón. Ya os digo, sobre todo que sepáis también que es apto para el embarazo porque de hecho una de las funciones que tienes, como os he dicho, prevenir estrías y tiene pues eso, aceite de rosa mosqueta, de chía. Y luego los otros dos productos a los que estoy enganchada son este serum de pestañas de Freshly que es para fortalecer la pestaña, para que crezca mucho más fuerte, más tupida, incluso con más longitud. Este también es el segundo en base que utilizo. Os lo enseñé por stories cuando lo estuve utilizando antes de verano que la verdad que me encantó y me noté los resultados un montón, o sea, sobre todo cuando me maquillo la pestaña porque como yo la tengo negra sin maquillar no se nota tanto pero cuando me aplico la máscara de pestañas es una barbaridad como lo noté y me lo pongo todas las mañanas y por las noches por toda la zona de, como si fuera un eyeliner, por toda la línea de crecimiento de la pestaña. Como tiene el aplicador este como en esponjita, como tipo gloss. Con el restante me lo pongo también como si fuera una máscara de pestañas de raíz a punta por dentro y ya os digo, me va súper súper bien y por eso he repetido. Quería ya de cara a Navidad empezar otra vez a tratar la pestaña para tenerla ahí bien túpida para las fiestas y no pica nada a los ojos que a veces se me ha caído me he metido yo sin querer la esponjita en el ojo y no pica nada y luego este producto sí que es la primera que lo utilizo o sea que es nuevo para mí no es repetición como los otros dos pero que estoy encantada y que lo pedí porque os he contado también por stories y por aquí creo sí, os lo he contado de que había retomado pues la maderoterapia la presoterapia porque pues tengo la circulación bastante regulera ya de por sí y ahora con el embarazo pues me está yendo a peor y por las noches la chica de la esteticia me recomendó todos los días hacerme un masaje por las piernas desde tobillos hasta la cintura digamos de inglés entonces os voy a contar también cuáles son las recomendaciones y cómo me la aplico yo que es este producto que es un serum corporal lleva ácido y alurónico vegetal lleva alga roja bueno una serie de activos que lo que hacen es favorecer la circulación y estimularla para evitar la retención de líquidos la aparición de varices y bueno pues notar como una sensación de ligereza en las piernas entonces esto a mí me está yendo maravilloso es mi rutina todas las noches antes de dormir cuando me tumbo en el sofá y de hecho fijaros lo que me queda ya de producto o sea es que me queda ya un tercio y huele a melocotón o sea la chuche del corazón de melocotón que tiene dos colores naranja y rojo o sea huele tal cual a eso huele espectacular a Juanjo siempre que me la que me la pongo le encanta y ya os digo lo hago siempre movimientos ascendentes vale de abajo arriba desde los tobillos hacia la cintura y luego los puntos que me dijo la de la estetición la del centro de estética que activara con el masaje para favorecer el drenaje linfático son el talón de Aquiles es que ahora voy con botas pero bueno la zona está del tobillo luego las corvas es decir detrás justo de la rodilla y también las crestas ilíacas que son justo como lo que decimos marca la V de los abdominales pues esa sería la cresta ilíaca en el caso obviamente de hacerlo como yo que estoy embarazada pues ahí con muchísima menos presión y más delicadamente pero bueno también ahí y esos tres puntos son como que favorecen además pues eso el drenaje y la eliminación de retención de líquidos entonces todas las noches me lo pongo me lo aplico y lo hago con ese masaje incidiendo en esas zonas y me está yendo súper súper bien o sea por lo menos duermo a gusto no tengo esa sensación de pesadez cuando me voy a dormir que a mí me da como mucho deficio como yo digo y la verdad que estoy súper contenta y los tres productos por si me preguntáis porque muchas veces por Instagram o por aquí me preguntáis Ana y qué productos utilizas en la rutina ahora en el embarazo has cambiado algo estoy como preocupada porque no sé qué productos son aptos o no para el embarazo pues estos tres productos que os he enseñado de Freshly son totalmente aptos en el embarazo para embarazadas y de hecho en su web cuando leéis la descripción de cada producto lo especifica siempre en aquellos productos que bueno yo creo que la gran mayoría si no son todos no me he metido a ver todo el catálogo de Freshly pero 100% que todos casi seguro por cierto que se me olvidaba comentaros que Freshly Cosmetics está de Black Friday durante todo el mes de noviembre con descuentos de hasta el 50% y un montón de regalos y sorpresas así que os lo comento por si es útil para reponer algún favorito vuestro o probar algún producto nuevo y nada nos vamos de cena buenos días de sábado estamos a 23 de octubre quería aprovechar que bueno tengo un ratito ahora que están mis padres viniendo que vamos a ir a comer a fecha al restaurante de Juanjo los 3 para enseñaros las últimas compritas que he hecho os hago un haul así improvisado porque como voy a grabar un reels que de hecho tengo la cámara preparada para grabar el reels pues digo les enseño las prendas así por encima para que las vean y si queréis ver cómo quedan puestas en plan guays o formas de combinarlas pues podéis pasaros por mi Instagram que voy a subir un reels supongo que cuando este vídeo esté en Youtube ya estará el reels en mi Instagram así que podéis pasaros por allí y también ver las fotos que seguramente que de algún look ya también haga fotos así que nada eso os lo voy a enseñar para que lo veáis bueno por una parte me cogí en Primark estas medias que son de maternidad o sea cuando ya tenga barriguita pues para que no me apreten y nada son de 60 dernires o sea que son así no son muy tupidas son tampoco son mega mega traslúcidas como yo digo pero bueno normalmente yo me suelo coger entre creo que son 40 y 60 dernires así que bueno están bien 4 euros yo me cogí la talla M que yo siempre me cojo la talla M me apetecía tenerlas ya porque yo medias negras es el único tipo de medias que yo me pongo ya lo sabéis y para cuando me pillara a lo mejor que me apetecía y las mías no me entraran pues tener unas ya preparadas para ello luego en Primark me cogí este chándal que la verdad que creo que voy a tirar mucho de este tipo de ropa cómoda en invierno y aunque yo no soy muy de chándal pero sabéis que se lleva mucho el rollito pues sport y tal y me cogí la sudadera y la parte de abajo igual del mismo color a conjunto eso sí es gigante o sea talla mega gigante todo lleva aquí para meter las manos por dentro esa celpadita vale o sea que es súper calentita muy gustosa con capucha y fijaros que yo me cogí la talla S o sea la que yo me cogí habitualmente me costó 14 euros porque es gigante de verdad que es gigante de hecho creo que había XS y doble XS por eso me cogí la S porque la vi enorme y me gusta así rollo Versace y además pues cuando me crezca la barriga pues cabrá perfectamente y no habrá problema y luego el pantalón que también es gris os lo voy a enseñar a ver por aquí así vale gris con la goma y el cordón para atar también hace el patito por dentro y luego pues abajo tiene como la parte esta fruncita pero que no aprieta para nada de hecho queda más holgado que apretado ya os lo digo yo me pensaba que quedaría más apretado al tobillo pero bueno me gusta así súper súper cómodo súper gustoso y me costó 12 euros y también me cogí la talla S porque de verdad es que es gigante de hecho la talla S equivale a una 38-40 yo entonces de hecho en mi talla normal si no estuviera embarazada me hubiera cogido la XS porque yo gasto normalmente la 34-36 entonces bueno la S me viene un poquito grande pero perfecta para cuando ya me crezca la barriga que qué pasa me lo he cogido todo para ya con miras de cuando me vaya creciendo y de Primark ya no me pille nada más lo único que bueno esto lo quería enseñar que no es para mí pero es para Olivia que se lo regaló una amiga mía que íbamos las dos pues eso de compras ese día y ella es fanática de Miki y entonces se lo enseñé en plan que lo tenía puesto el maniquí y me dijo ay cógeselo a Olivia que se lo quiero regalar así que nada se lo regaló la tía Vicky y fijaros es un mono que lleva el gorrito con las orejitas súper mono en color azul marino con todo el estampado de Miki la cremallerita por el medio y nada pues eso así súper mono muy cómodo y le cogimos la talla ese o sea ese digo yo la talla 6-9 meses porque al final había para 1-3 meses es decir para en cuanto nazca pero es verdad que jolín pues como que hace gracia esto cuando sea un poquito más grandecita y ya incluso le podamos poner alguna zapatillita o algo así que me dijo no cógesela grande que prefiero que le venga para el otoño que viene que no parar en cuanto nazca que cuando son bebés bebés como que te apetece que vayan más de bebé más body más así así que nada además como ya lo quería también así lo pillamos así y nada costaba 11 euros por si os interesa si alguna tiene peques o quiere regalar a alguien algún familiar algún amigo que tenga peques pues eso tienen cosas monísimas en Primark la verdad y de Disney un montón de Bershka que este ya lo visteis anoche porque fue el que me puse para cenar con mis amigas me he pillado este vestido como en tono o sea en tono en tejidos ya acuario o sea que es un tejido bastante gordito o sea que bueno abriga está bien que no es fino me refiero con este estampado así tipo pavo real como os dije las anillas en la altura de la cintura y bueno no es corto no es excesivamente corto de hecho yo para mi gusto lo arremangaría un poquito por abajo porque me gustan un poco más cortos y nada eso de manga larga o sea que genial incluso a mi me hace un poquito de bolsa porque claro me he cogido la talla M que yo de normal me cogería la S pero me cogí la M pues para que no me apretara y como pues el pecho se me ha hinchado la barriga me está creciendo bla 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 pues yo todo me cojo una talla más de la que yo me cogería habitualmente lo digo para que lo tengáis en cuenta y eso costaba 23 euros y la talla M me cogí así que nada este la verdad que me encanta me parece súper original y es muy muy cómodo y luego en esfera me cogí este conjunto de traje de chaqueta y short que la verdad que me encantó porque me gustó muchísimo el color que tiene el estilo así chanelero no sé me pareció muy guay para darle rollazo y ir arregladita pero súper cómoda así que nada la chaqueta me cogí la talla M que sí que sería yo creo que la talla habitual que me cogería yo porque las partes de arriba me gustan que me queden más grandes que entalladas la verdad así que la M me viene perfecta eso es en tejido tweed bastante gordito forrado por dentro la talla M y la chaqueta costaba 60 euros si no recuerdo mal y el short que también yo me habría cogido de normal la talla S vale pero me cogí la M pues para que me cerrara bien la barriga es de talla y altito va con cierre con botón y gancho y cremallera y costaba 30 euros así que en total el conjunto es verdad que no es súper barato pero no sé me parece súper original y creo que te lo puedes luego combinar por separado es decir esto con una camiseta blanca y unos jeans por ejemplo negros o vaqueros y esto pues con lo que tú quieras arriba un jersey negro un jersey gris blanquito o sea incluso fucsia que se llevara tanto no sé me parece muy guay así que eso si queréis ver cómo lo he combinado yo tenéis que pasaros por mi Instagram que os he subido el Reels y la verdad que queda súper súper guay y luego lo otro que me cogí que lo llevo puesto son estos como tipo leggings detalle alto de Zara pero que son croc o sea son por encima del tobillo y aparte son un poco flar o sea un poco acampanadillos abajo pero es que son lo más cómodo del mundo en serio o sea maravilloso la mejor compra del mundo de hecho miré a ver si habían en más colores porque me los compraría en todos los colores creo que me los voy a poner un montón es como ir en pijama y igual me cogí la talla M que yo habitualmente me habría cogido la S y está con camisetas blancas con jerseys esto me lo voy a poner muchísimo con Converse y creo que costaban 20 euros o 18 euros una cosa así o 18 o 20 euros por ahí andaba la cosa esas son las últimas compritas que he hecho bueno un pijama también me compré en Primark que me lo habéis visto ya por stories que es este que yo siempre repito todos los años este estos pijamas que son como súper gustosos calentitos y además un montón de colores que yo el año pasado me lo compré en gris y este año habían color lila lavanda este verde menta o sea habían colores muy guays de hecho dudé con el lila pero como tengo más pijamas con tonos rositas y tal dije ah voy a tirar por el verde menta que no tengo nada de este color y súper guay eso sí la M que me cogí es grande o sea el pantano me va bastante holgado a la cintura pero bueno todo llegará así que yo ya voy con pensamientos de futuro ya lo sabéis y bueno a mí me gusta ir ancha la verdad así que súper súper gustoso y el pijama no me acuerdo cuánto me costó pero yo creo que me costó 12 euros 14 euros todo el pijama por ahí más o menos y nada eso esas son las cumplitas voy a acabar de voy a ponerme a grabar el Reels antes de que vengan mis padres y nos vamos a comer rico bueno acabo de llegar a casa que ya es la una de la madrugada porque nada después de ir a comer con mis padres hemos ido a a un centro comercial porque me habían invitado a la inauguración de la nueva tienda de Mr. Wonderful que han abierto en el centro comercial de Bonaire y de hecho mirad me han regalado y me han y hemos cogido también mi madrillo cositas hay cositas para Olivia y de hecho también os quería enseñar esta camiseta porque mirad que guay es una camiseta de manga corta básica blanca de sesam pero la podías personalizar con la palabra que tú quisieras y yo elegí Olivia y me encanta espero que os la voy a enseñar en el espejo este está Juanjo duchándose y acaba de llegar de burrar que ha ido al tope el sábado pero bueno muy contento y a ver si lo veis aquí no hay mucha luz pero fijaros me cogí la L para que mi nada grande y aún así se me va a quedar pequeña enseguida pero bueno y veis pone ahí Olivia me encanta me encanta la fuente o sea la letra el estilo de la letra el color está bordada me hace mucho hilo me voy a desmaquillar me voy a poner el pijama y no sé si nos tumbaremos a ver un ratito a la tele o nos directamente nos iremos a dormir porque yo estoy cago la verdad y eso que después de ir a la tienda de Mr. Wonder porque ya se me ha ido la cabeza he dado una vuelta con mi madre por ahí por el centro comercial que pues eso me he comprado unas medias de calcedonia que me habían gustado mucho super chulas no sé si se aprecia ahí pero lleva todas las constelaciones en plan todos los horóscopos quedan muy guays de verdad muy muy guays me han costado 15 euros no son baratas pero bueno son originales y ya después de ahí me he ido a casa de mis padres y he cenado allí y después no sé o sea me he quedado viendo una película con ellos y pues eso a las 12 y pico salía de casa de mis padres y lo que he tardado en llegar así que eso estoy cao 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 buenos días bueno pues ya es la una del mediodía que hoy me levanto bastante tarde pero bueno los domingos yo me los tomo con calma porque además como tengo horarios ni he quedado con nadie ni tengo que cumplir ningún tipo de nada voy con toda mi calma y nada me voy a ir a andar a la playa un ratito antes de comer cuando venga también antes de comer como he desayunado tarde porque he desayunado a las 12 y pico pues eso voy a ir a andar y luego cuando venga pues haré un poquito de yoga o haré alguna tabla de ejercicios no sé lo que más me apetezca a la vuelta y eso hace un diazo hay 21 grados y me he puesto sudadera pues si hace fresquito porque como luego la playa siempre hace aire y luego esto que es un mono todo junto de mango de rebajas naranja y las tapas y ya está y hoy pues eso cumplimos 18 semanitas y ahí está la pequeña gordita así que nada me voy con mis pintas y mi gorra a andar un ratito bueno ya estamos en casa a las 11 y media creo que de la noche y hemos ido a ver a los padres de Juanjo y a su abuela también estaba su tía y nada hemos estado un ratito con ellos por la tarde y luego nos hemos ido a cenar a un sitio de ramen que me apetecía un montón cenar ramen hace muchos meses que no comía y hemos ido pues si os de Valencia o venís alguna vez está en la zona del barrio chino al lado de la estación del norte del tren y está en la calle convento Jerusalén y no me acuerdo el nombre pero bueno si me acuerdo al editar el vídeo os lo dejaré por aquí para que tengáis el nombre bueno a ver no es el mejor ramen que he probado pero bueno estaba bueno estaba bueno el sitio y además barato y nada ya me he echado el aceite de fresli que os enseñé el otro día y las piernas me he dejado sin porque quiero que Juanjo ahora me haga un masaje con este que ya lo tengo aquí preparado porque todas las piernas son un poco cansadas así que nada ya lo tengo ahí listo que me ha dicho que me lo va a hacer y voy a desmaquillarme mientras que él viene que ha ido a dejar el coche en el garaje y se voy a desmaquillarme a lavarme los dientes y así ya estaré preparada para que él venga y me dé el masaje y nada que voy a cerrar aquí el vlog que creo que me habrá quedado bastante largo porque han sido así como un poco clips de varios días que nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente ¡Mua! 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 ¡Mua!